...económico, económico, social. A final de cuentas no pudiéramos hablar de un desarrollo social si no hablamos primero de un desarrollo humano. Es bien importante desde mi concepto poder restablecer que a final de cuentas no va a estar recurso público, no va a estar políticas públicas, códigos, leyes, documentos y todo lo que se nos ocurra para tratar de generar la perspectiva ideal si no manejamos el reposicionamiento del ser humano y de su dignidad. Y entonces todas las acciones que encaminen a generar este reposicionamiento del ser de su dignidad y de la comprensión de todo lo que significa estaríamos hablando de políticas públicas sin esa esencia, de normas, sin axiología, sin valor, sin nivel de reproducción, creencia. Entonces, muchas veces los programas y las políticas públicas se hacen de manera general, popular y se dice, bueno, los vamos a crear desarrollo, llévenle a las comunidades cabezas de ganado, pero no les dan el seguimiento, el acompañamiento, no les enseñan y al rato su cabeza de ganado, que era quizás un piebre o para producción de leche, acabaron poniéndose porque no les significó esa política pública. Las autoridades tienen que cambiar estas políticas públicas y no tienen que venir de arriba hacia abajo, sino que tienes que ir al escenario, al contexto y preguntar cuáles son tus necesidades, cuáles son tus intereses, qué tiene significado para mí, a este problema, cómo tú lo solucionarías. Porque mi perspectiva, mi nivel de creencias, de valores, de significados, mi identidad y mi arraigo muy probablemente no es igual a su vida. Y cualquier solución que yo le lleve de manera general hacia las comunidades puede que no tengan la contradicción esperada o el impacto, porque estamos faltando al primer principio de atención, que es el reconocimiento. Y si no partimos del reconocimiento, y el reconocimiento implica previo al conocimiento. Primero conozco, luego le doy identidad y validación a esa necesidad y a ese interés. Si no partimos de esto, entonces no podríamos estar hablando de todos aquellos proyectos exitosos, sobre todo aquellas como los que nos comparte Germán, estrategias efectivas, no sólo para la prevención del delito, para el crecimiento social y armónico de la sociedad, van acompañadas de estudios, diagnósticos, mediciones, pero lo más importante, el conocimiento de los que componen esos sectores, esos colectivos, sus intereses y sus necesidades. Programas, proyectos exitosos, hay muchos. Pero muchos a veces dependen no de su concepción originaria, sino de los que lo están replicando o aplicando. Que tienen que ir readecuando en el camino para darle vigencia y validez, para darle identidad, o como decimos, si me lo permiten, tropicalizar. Ah, bien, bien. Me dice Germán que igual pudiéramos abrir el foro a preguntas y respuestas, que al final, no sólo preguntas y respuestas, igual preguntas y preguntas y a lo mejor sin respuestas. Pero bueno, quisiéramos que se generara esta, que ya teníamos toda la intención de hacer esta, más que una conferencia, una charla, una presentación de reactivos, de posicionamientos, que verdaderamente pudieran despertar en ustedes o abrir quizás una perspectiva nueva sobre esto, porque digo, desde nuestra postura, creo que no tendríamos nosotros ni la validación ni la calidad como para venir a establecer qué es, más quizás para decirles, quizás desde nuestro concepto, qué es lo que pudiera proponer una estrategia eficaz para prevenir. Entonces, se han ido a mi micrófono, muchas gracias, por favor, que me hagan una pregunta. la verdad es que es una sociedad donde parte del concepto es la célula, es la familia. Yo creo que parte de lo que está diciendo César, que es una serie tecnológica, yo soy médico y abogado, me queda muy clara que muchas de las tendencias es a morir, a la causa, porque nosotros ahorita estamos pendiendo de cómo lo voy a realizar, no lo voy a curar, porque ustedes no ven la permisión, la curación y luego la fallación y la licitación. Entonces, la pregunta es qué se ha hecho, por ejemplo, en otros países, sobre todo en Argentina, para ir a la causa entre la familia. Y si las políticas sociales van a beneficiar a la familia, que la madre esté más tiempo con los hijos, que den ese ejemplo que se cesa la coherencia, la congruencia y que nosotros estamos escuchando a nuestros gobernantes qué nos está pasando. La pregunta es qué nos está pasando en que somos tan partidos Gracias. Sí. Lo que está pasando en la Argentina es muy parecido por lo que yo creo en toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Existe un deterioro muy grande en las familias, existe un vacío de valores en toda la sociedad, existe una falta de compromiso con los principios rectores de la vida y esto de llegar a las familias y esto de educar y esto de darle una vida o la posibilidad de una vida digna a nivel material como un techo un trabajo son los primeros o las primeras condiciones mínimas que hay que crear para después avanzar porque eso son reitero el esqueleto sobre lo que hay que trabajar con cuestiones mucho más profundas que es qué le vamos a transmitir a nuestros chicos y qué le vamos a transmitir a nuestra sociedad. Evidentemente que si uno tiene una familia donde no existen los padres o tiene una familia donde los padres están pero trabajan 18 horas por día 16 o 12 horas por día que si tiene una familia que no tiene techo que si tiene una comunidad que pasa hambre es muy difícil poder transmitir otras cuestiones si bien yo creo que las comunidades más humildes son fuertemente solidarias eso también es cierto pero reitero esto es lo mínimo que hay que hacer fortalecerlo para después poder transmitir a trabajar y también aprender uno obviamente valores de mucho más fuerte porque si no estaremos pensando que los problemas los tenemos en determinado sector de la sociedad y los que estamos más o menos bien en familia o en condiciones económicas estamos conformando una sociedad distinta con valores y no es así nosotros estamos atravesados por un capitalismo salvaje estamos atravesados por una sociedad absolutamente competitiva estamos atravesados por una sociedad individualista estamos atravesados por una sociedad hedonista aún los que tenemos más recursos que otros ¿no es cierto? pero absolutamente de acuerdo que si no tienen que si un barrio no tiene las condiciones mínimas para vivir no podemos hacer ningún tipo de trabajo ¿sí? en este sentido nosotros trabajamos mucho mucho el concepto de que estos problemas que enfrentamos son causados por los seres humanos y son los seres humanos los que tienen que resolverlo que todo lo demás tiene que estar al servicio del ser humano la tecnología la ciencia el conocimiento como dice muy bien César porque conocimiento demasiado de sentido tampoco nos haría bien y todas estas cuestiones al servicio del ser humano y nunca darnos por vencido en esta lucha porque la idea de poder difundir transmitir a la vez recibir esperanzas en un futuro con la certeza de que si trabajamos ahora para un futuro mejor lo vamos a encontrar y lo vamos a conseguir son dos conceptos importantísimos para avanzar en los trabajos y para avanzar en la solución de los problemas y en esto obviamente que como estamos en un congreso de mediación tenemos que reconocer que el diálogo es un camino que hay que transitar permanentemente ¿no? es el diálogo el único camino que tenemos nosotros para ser certero y seguro hacia la paz esto es una premisa que no tenemos que olvidarnos nunca aún en los momentos de más desesperanza aún en los momentos de menos fuerza es decir estos son tres principios que tenemos que sostener diría yo a la tabla una fe incaudicable una certeza que el futuro va a ser mejor si trabajamos ahora por eso una certeza que el diálogo es el único camino para reconciliarnos para la paz pero un diálogo sincero este concepto de acordar en su terminología correcta en su origen es unir corazones ¿no? a y acordar corazón este concepto de hablar desde el corazón de un hablar sincero de un hablar claro y de dialogar permanentemente forma parte de otros de los principios que no podemos proceder nunca esa es mi opinión no sé si hay alguna otra pregunta si por favor quédate Germán César muchas felicidades yo si quisiera hacer un comentario en relación al tema de la traducción para mi lo personal ha sido muy preocupante porque creo que este tema viene a necesitar de cierta forma una forma de la estructura política aparentemente ciertos logros que determinadas instituciones han realizado a través de diferentes actividades pero el cuide del asunto está en el siguiente como bien lo comentaba César ¿en qué nivel las autoridades han bajado a las comunidades para investigar para analizar cuál es realmente la situación social que se vive ¿por qué? no lo hacen porque ellos trabajan en el escritorio únicamente hacen trabajo en el escritorio y no están resolviendo el conflicto las políticas públicas es lo que viene a suplir precisamente ciertas deficiencias dentro de nuestra sociedad tristemente y desafortunadamente cualquiera de los gobiernos ha estado fallando en ese aspecto creo que también este es un foro importante donde hay mucha gente de diferentes instituciones que debemos responsabilizarnos para trabajar hacia abajo como decías en la raíz para poder conocer el conflicto luego por experiencia en algún trabajo que se ha realizado cuando llegas a las comunidades aparece surge el conflicto porque la gente en esa comunidad no sabía qué actividad o qué proyecto se iba a aplicar y cuál era el beneficio o el permiso que le podía causar este proyecto estamos viviendo una situación muy triste ahorita en el país es una realidad lo que está pasando a esta noche que son de jóvenes hay un rompimiento se está dando un rompimiento de las instituciones sociales y debido a lo que está sucediendo es precisamente a ese trabajo filosófico metodológico que tiene que ver con el tema de la prevención del delito yo creo que es una tarea que tenemos pendiente a nivel nacional y creo que tenemos parejos de las experiencias también de otros países el conflicto ahí está y bueno pues tenemos que trabajar gracias gracias Luis agradecemos tu intervención y creo que todos estamos de acuerdo contigo al final de cuentas no en todos los casos como lo mencioné sabemos que era como la generalidad de repente que fue una política pública de arriba en cascada pues como se dice pero no está mal conocer los proyectos exitosos conocer los programas que han tenido trascendencia y que son dignos de replicarse pero que nos sirvan como idea que este tipo de formos tú ya lo mencionaste Luis aquí están demasiadas personas que toman decisiones en diferentes ámbitos de competencia y que sin duda estoy están haciendo las cosas diferentes están tomando decisiones diferentes y lo mejor de todo esto es que cada vez somos más cada vez somos más los que estamos convencidos que hay que cambiar las fórmulas para obtener resultados diferentes al final de cuentas los programas deben de replicarse pero no tal cual porque estos son para un contexto sociológicamente específico con ciertos elementos que nada más que los va a retratar ese contexto sin embargo lo que les serviría una vez que ya entendemos es esta parte que Luis hace el favor cuando entra la palestra lo que les seguiría entonces sería medir los impactos y eso es algo que muy pocas veces las autoridades hacen no medimos los impactos de los programas en mediación hay que ver el índice de satisfacción no en el cumplimiento nada más del convenio o de lo que ha aprobado sino en el nivel de satisfacción y de reestablecimiento de la relación que ha sido reestructurada en la experiencia que tengo yo con los centros de mediación implementamos estas mediciones de impacto con encuestas tanto de entrada y de salida y de y nuestras trabajadoras sociales hacían un seguimiento y medíamos esa parte que es la más rica del ser intangible que era la felicidad del nivel de cómo se siente después de y muchos de los convenios porque en aquellos años pues no existían leyes nosotros nos trabajábamos solo con el principio de voluntariedad de las partes eran asuntos meramente vecinales muchos decían no importa falta que me pague otros 50 pesos pero yo ya me siento bien ya restablecí la relación y con eso estoy bien entonces nos damos cuenta que como técnicas de repente tendremos que separar a las personas del conflicto y esta técnica tiene mucho que decirnos en torno a esto se separan las personas del conflicto porque lo más la vid de todo este desarrollo del que estamos hablando social y armónico proviene de las relaciones humanas de lo subjetivo de lo intangible entonces yo podría y me diría todo mi idea Luis que hay que medir impactos como segundo nivel de lo que ya estamos haciendo creo yo de una forma diferente y una ficha diferente una pregunta más bueno porque mi parte el día de hoy en la ciudad de México todo informado de un gran distrito que hay actualmente en el país ¿cuál sería desde su punto de vista una forma una técnica una opción para para dar o entrar a resolver o a tratar de resolver ese problemático ese conflicto tan grande que está escalando a nivel nacional como para entender las posturas tanto por una parte del gobierno federal del poder público y las personas que están informes que van creciendo retomo el concepto anterior la única vía posible es un diálogo sincero esto es como primera cosa pero además necesitamos dirigentes que vayan a lo profundo y que tengan coraje necesitamos tener traigo a corazón una frase de Shakyamuri que es uno de los fundadores de una línea de budismo que decía que lo superficial es fácil de abrazar pero lo profundo es difícil descartar la superficialidad y buscar lo profundo es el camino de una persona de coraje no podemos buscar ninguna solución a ningún conflicto social si no abrimos diálogos vías de diálogo de corazón a corazón profundo pero además respaldado con un coraje cívico que permita buscar soluciones desinteresadas y no sectoriales esto me parece que es para cualquier tipo de conflicto y tenemos que ser firmes en este concepto tenemos que ser firmes en que el futuro es pensador está basado en poder ser ciudadanos de una crea global pero que a la vez tengan el coraje de poder hablar y dialogar de corazón a corazón yo no conozco bien obviamente que lo he leído que me he realizado antes de venir de todas estas cuestiones de violencia que está viviendo en México que se repite de otra manera en distintos países de Latinoamérica y que se repite de distintas maneras en Argentina y sin saber contenido político fuerte digo que la solución pasa por este lado y que de esas cuestiones no hay que retroceder con el punto de vista no podemos dejar de tener este coraje para ir a lo profundo pero siempre a través del diálogo y a través de intervenciones que sean desinteresadas y que no se basen en defender sectores sino que se defienda a toda la sociedad pensando siempre en que un futuro mejor es posible es necesario y que tenemos que trabajar para eso no sé si ha respondido su pregunta pero es el de mío ¿no? es el de mío Una última pregunta por favor para que se acuerde buenos días bueno con respecto a lo que es una ofensa de poder irruinar a la población de que la mediación es un un buen evento una buena opción para cambiar en el tono social y en el que vivimos yo creo obviamente tengo mucha fe en el punto de vista de la maestrada en cuanto a que la familia es un sector un medio para hacer esto una corriente muy muy efectiva de poder cambiar el rumbo de este país porque pues todos los padres pueden aportar esto pero antes pues sí creo que yo veo una corriente de capacitación hacia los padres porque pues son ellos quienes están en frente este país es todavía un conservador y es una buena opción porque pues todavía los hijos son en casa muchos se pueden reincorporar pero sí es muy importante yo sé una buena capacitación de actitudes y bueno pues sí me gustaría otra cosa se podrían reincorporar a esta forma o a estas formas de poder capacitar a los padres para que hagan que este país sea mejor sí muchas gracias pues nos acabas de decir una estrategia que cada vez producen y dices ahora ya no lo está haciendo tanto la familia bueno ese es el esquema hay que volver a concentrar para que la familia sea esa primera célula socializadora generadora de los valores de los niveles de creencias que sean salubres para la convivencia social para la asociación para el diálogo para la paz y evidentemente tendremos entonces como empecé esta intervención pues generando el conocimiento a los actores en este caso a la familia de lo que se tendría que hacer para que pueda entonces parar y re-causar el sistema nos queda muy claro que y lo mencioné en este momento los antivalores y los disvalores nos van ganando terreno y entonces si nosotros entendemos la trascendencia de la familia como célula socializadora pues estamos hablando de que pues nada más el ser humano tiene la condición de precariedad y es acogido por una familia que le da incógnese el desarrollo entonces imagínense la trascendencia fundamental de esta institución entonces hay que acercar no solo políticas públicas sino el conocimiento en general desde todos los ámbitos desde todos los sectores para que esto se pueda dar y se pueda dar en una forma que podamos transitar a un bien mayor no sé si hay alguna otra pregunta o ya no algo de cerrar con eso cerramos entonces si me permiten me gustaría me gustaría me gustaría es por cuestión de tiempo igual nos ahorita por aquí abajo pudiéramos seguir charlando solo me gustaría terminar con una frase de José Ingenieros que es un filósofo y psicólogo argentino que dice y me gustaría mucho que lo reflexionáramos enseñemos a perdonar pero enseñemos también a no ofender sería más eficiente muchas gracias muchas gracias gracias por su participación y si de manera en esta esta es eficaz las familias de esta célula que nos permite dar el siguiente paso a una mediación pacífica de los públicos para dar continuación con el programa para concluir este evento vamos a proceder a la entrega de reconocimientos en este caso por parte de la magistrada Magravar Magra 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 Aportación de la conferencia Diálogos y Mediación Vecinal Estrategias Eficaces en la Prevención del Delito dictada en el marco de la elección decimocuarta del Congreso Nacional de Mediación celebrada los días 19 al 22 de noviembre del presente año en la ciudad de Curacán Sinaloa firma firma el maestro en el maestro Insunza Cáceres magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y el doctor Heriberto Grijal Barron de Verde rector de la Universidad de Sonora muchas felicidades Gracias Gracias